Aquí estoy con la segunda parejita, se trata de Los Vallejos. Vienen desde el kilómetro 8 de la avenida Independencia. ¿Tu nombre cuál es? Melina Tejeda. Melina, ¿y dónde tú conociste a este jovencito? Saliendo del trabajo. Y preséntamelo, ¿cómo se llama él? Miguel. Miguel, ¿él saliendo del trabajo o tú? Los dos. ¿Ah, trabajaban juntos? No, yo trabajaba en una empresa y él en otra. ¿Una al lado de otra? No, 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 cerca. Cerca. Ella trabajando, él salió a trabajar, atracando. No, no, él estaba trabajando, él trabajaba en una empresa y ella trabajaba en otra. Siñéco, no se meta con ellos, que no nos puede defender. Esta gente mide en seis pies, cuatro pulgadas cada uno. Tenga cuidado, usted no está bien. ¿A cuánto golpe? Usted no está bien. Yo cuento con León. Aguante. No, no, no. Estos se venían saliendo y tú lo enamoraste. No, 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 él a mí coincidimos en un carro público. Ah, se montaron, mira qué casualidad. Salieron y coincidieron en un carro público. Y él te abrió la puerta y se montó él alante, ¿cómo fue la cosa? Yo iba a ver una actividad política en el trabajo. Cuando eso había política y eso, y nos juntamos. Pero no lo dio alante. Y él también iba para la misma. Porque en qué carro caben ustedes de alante. Espérese, Ñeñeco. No, iba por una actividad. Salieron de la oficina, oígalo. Y se iban por una actividad política, coincidieron en el carro público. Y él te abrió la puerta para que te montaras o él se montó alante. No. Tú no tuvo esa caballerosidad. No. En el lugar fue después que él me abordó. ¿En el carro te abordó? No, cuando nos montamos. Ah, bueno, pero tú lo tenías pendiente que él se le montaba en ese carro. Imagínese, son caros públicos que hay muy poco. Cuatro ha traído alante. Ya. No, pero en ese momento, ¿cuánto tú pagaste de pasaje? 25. 25. Ya. ¿Y qué? ¿Tú no te diste cuenta de que una dama venía detrás de ti? No, no me di cuenta. De la actividad después. Cuando se desmontó, ella sí lo veía y te vio. Sí, yo me vio. Te vio desde el principio. Entonces, por consiguiente, ¿tú entiendes? En la actividad, después ahí decidimos, después de la actividad. ¿Quién se le acercó a quién? ¿Ella? Yo me la acerqué a ella. Ok. ¿Y qué tú le dices? Ahí hablamos un rato, hablamos un poco. Después fuimos por un colmado ahí. Fue andaba también con mi amiga que se encuentran allá. Ajá. Nos llevamos un par de cervezas ahí. Ok. Le pedí el número. Ahí mismo. Sí, ahí mismo. Y duramos como un mes hablando. Por teléfono. La cerveza afloja, Guiló, ¿eh? Oye, una cosa. Da los números de teléfono con cerveza. Después ella bajó, me encontramos en el cine. Ahí duramos un tiempo más hablando. Y después conseguimos de nuevo como un mes pico más. Ajá. Después bajó para mi casa. ¿Tú le dijiste, ven para casa? Ven para casa, sí. ¿Y con quién tú vivías? Solo, yo vivía solo. Oh, ¿y ella sabía que tú estabas solo? Sí. ¿Y cogió pañal? Ya teníamos un mes hablando, sí. ¿Ya ustedes teníamos un mes hablando? Un mes hablando. ¿Y tú sabías que él vivía solo? Sí, claro. Ya, y era más cómodo visitarlo en su casa, ¿cierto? Claro. ¿Tú con quién vivías? Mi madre, mi hermano. ¿Y tu hermano? Entonces, tú mejor vamos para la casa de él. Claro. No, claro, yo vivía en San Cristóbal también. ¿Y tú también vivías en San Cristóbal? Exacto, y tu y mi trabajo aquí. Ya, ¿y te quedaste ese día en la casa de él? No, claro que no. No, no, te pregunto. No, no, no. No, no, pero ya ese día se dieron amores. No, tampoco. ¿Y cuándo vinieron a darse amores? Pues ya tienen un mes hablando por teléfono. Bueno, como el mes pico. Ya, ok. ¿Y tú le dijiste, tú quieres tener amores conmigo? No, era a mí. Él te pidió amores. Eso cayó solo. Ah, no, no hubo ni qué hablar. Bueno, se habló, pero eso no se usa de que vamos a tener amores. Oye. ¿Eso lo quitaron, Maguilo? ¿Eso lo quitaron ya? Sí. Eso lo quitaron hace mucho. Eso está prohibido. Sí, sí. A los tres meses y pico. A los tres meses de ella estar vivía ahí en la capital. En la casa, sí. Y ella salía a los viernes de su trabajo y se quedaba en mi casa. Entonces después cuando me lo pico, yo le dije, ya vamos a formalizar. Ya, quiero conocer a tu familia. Tu familia. Y fuiste a hacer que todo. Conocí a la familia, sí. Después a los dos meses y pico, fuimos a buscar a lo que le quedaba en su casa. O sea, de su ropa, porque yo tenía a todos y en mi casa. Ya, y la tenía a ella. Y después a los dos meses y pico más, buscó una casa y nos vamos juntos. Ya. Y te calmaste después de eso, ya. Tú vivías solo, pero tenés que buscar a la casa más grande. Sí, porque no, usted decía, será pequeña. Será pequeña. Era un apartamento, imagino. No, una casita. Ya, entonces ya ustedes no cabían en esa casita, ¿no? No, imagínate el tamaño, somos muy grandotes. Se les hizo pequeña en la habitación. Se les hizo pequeño. Cada rato yo estaba con esa mesita del medio de la sala. ¡Caraca! Se tropezaban muchísimo. Qué bien. ¿Y qué tiempo tienen juntos? No, para dos años ya. Dos años. ¿Hijos tienen? No. No tienen hijos. Y está calmado ya, b-boy, b-boy, está calmado ya. Ya, aceptate la mujer. Y, b-boy. Siempre ha sido tranquilo. Un hombre tranquilo. Tú no viste lo que hizo de una vez. Que sepa tú. Tranquilo. De una vez se enamoró y la, y la, y bueno, y ya. A ver, a ver. Se casó. Dale, dale el celular tuyo ahí ahora. De bloqueado para una cosa. Tranquilo. Oye, entonces, ¿cuántos hijos piensan tener? Si no tienen hijos. Lo que Dios quiera. Amén, amén. Qué bueno. Ya saben lo que tienen que hacer. Ahora, el vino preparado, ñiñeco. Oh. Ah, pero miren los tennis. ¿Ustedes compran los tennis juntos? Sí. Yo hay que pedilo. Mira cómo viene. Ahí lo. Dígame, ñiñeco. Esos números hay que pedilo fuera. Entonces aprovechan. Ya saben lo que tienen que hacer. Vamos a jugar de una vez. Vamos a poner aquí a Miguel para que Melina le pase los limones. El tiempo corre. Cuando yo diga la palabra bien. Un, dos. Bien. Corre el tiempo. Ahí está, Melina, ñiñeco. Melina, ñiñeco no. Melina y su esposo. Yo no estoy ahí. Pero está bien. No hay problema. Yo voy a decirle lo que ella está haciendo. Lo primero es que ella va de robo. Porque aunque el camino es largo, ese pantalón le ancha. Sí. Vamos bien porque el primer limón yo no he hablado mucho y ya. Y ya está afuera. Míralo ahí. Yo por eso, yo estoy quedando hasta suave porque esa mujer conoce a ese hombre tanto que ni siquiera le ha tocado, le ha tocado, le ha tocado decirle cosas diferentes, ¿no? Mira. Mira, le está tocando. Ya le tocó. Sí, no. Es que él está temblando en una pierna. No sé qué es lo que pasa. Parece que él es nervioso. Me puede tocar lo mulo a ese hombre. Pero Aguiló ha guillado de loco y ya van dos limones. Tres, ya viene el tercero. Bueno, realmente van cinco. Si vamos a contártelo que ella le ha puesto la mano. Hay tiempo. Vemos la repetición en pantalla. Míralo, Aguiló, como esta pareja se bajó. Ella de inmediato pone los limones. Comenzó con el primero que bajó. Dino que con ese pantalón que no le hace muchísima cosa. Él comenzó de inmediato a temblar la piel. Y en el tercer limón dijimos que son...